Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Pum, 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 pum Eso dijo el profesor y me corro del salón Y cuando no llego a clases, mando a buscarme por todas partes, yo no escondo, yo no escondo, no entiendo lo que le pasa, primero que me vaya y después que no salga, cuatro paredes tristes, prisión de enamorados, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy desesperada. Oh, oh, psiquiatra, ya no me diga tonterías, oh, oh, psiquiatra, quiero vivir mi propia vida, oh, oh, psiquiatra, ya no le pongan en la cuenta, oh, oh, psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire, no lo entienda, no, 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 no estoy loca. Yo soy Julieta, tiene luna llena, me vuelvo loba y busco a Romeo, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Oh, oh, psiquiatra, ya no me diga tonterías, oh, oh, psiquiatra, quiero vivir mi propia vida, oh, oh, psiquiatra, ya no le pongan en la cuenta, oh, oh, psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire, no lo entienda, no, 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 no estoy loca, no, no estoy desesperada. Oh, oh, psiquiatra, ya no me diga tonterías, oh, oh, psiquiatra, quiero vivir mi propia vida, oh, oh, psiquiatra, ya no le pongan en la cuenta, oh, oh, psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire, no lo entienda, no, 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 no estoy loca. Oh, psiquiatra, ya no me mire, 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 ya no me m